Hola a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros para hablar sobre la autoabogacía en la escuela. Lo que usted como madre o padre puede hacer para abogar para sus hijos y sus hijas en la escuela. Antes de empezar, quiero presentarme a mí. Yo soy Megan Day, la especialista bilingüe de familias y compromiso comunitarios con Child Care Answers. Y aquí tiene mi email y mi número directo de la oficina para cualquier pregunta o duda. Con orgullo, nosotros representamos y auxiliamos a los condados de Marion, Hamilton y Hendricks aquí en el centro de Indiana. Pero somos parte de una red de programas de cuidado infantil, recursos y referidos por todo el estado de Indiana. Así que si ustedes tienen familia, amigos, colegas que viven en otras ciudades, otros condados, nosotros podemos ponerles en contacto con la agencia apropiada para obtener servicios, para ayudarles a encontrar un programa de cuidado infantil, para navegar, pagarlo, para preguntas o dudas como para ser madre o padre. Porque nosotros sabemos que es difícil saber cómo navegar todas esas cosas, ¿no? Estamos aquí para servirles con confianza. Nuestros servicios son completamente gratuitos, confidenciales, independientes del estatus migratorio. Este, por favor, dé un vistazo a nuestro sitio web, childcaeranswers.org. Tiene un montón de recursos útiles para ustedes y su familia y se traduce en español y se puede buscar también. Entonces, si usted necesita, tiene una pregunta, por ejemplo, sobre un comportamiento, se puede buscar y ver cuáles recursos tenemos nosotros sobre esa pregunta que tiene usted. Y también estamos activos en las redes sociales. Por favor, síganos para más oportunidades de talleres y consejos para padres y madres como este. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Hoy día estamos hablando sobre la autoabogacía en la escuela. Lo que usted como madre o padre puede hacer para abogar para sus hijos o hijas en la escuela. ¿Cómo pueden ser esas conversaciones? ¿Cómo debe de ser el ambiente en el aula, en la escuela? ¿Cómo debe de ser la disciplina? ¿Y cuáles son las acciones? ¿Cuál va a ser el plan después de esta conversación? ¿Qué vamos a hacer juntos como equipo para nuestros hijos e hijas? Entonces, antes de la conversación, hay algunas cosas que usted como madre o padre puede hacer para asegurarse de que tenga toda la información que necesita y que tiene todos los planes que necesita para la casa para crear este ambiente que puede facilitar los estudios y la mejoranza de sus hijos o hijas en casa. Entonces, la primera cosa que queremos pensar, ¿cómo es el ambiente en la casa? Entonces, queremos, vamos a hablar un poco sobre comunicación regular con su hijo o hija, la importancia de chequear las notas regularmente con frecuencia y la estructura de la casa, cómo es la casa y cómo es similar o diferente a la estructura, la cultura, la disciplina, todo eso en el aula. Entonces, primero que nada, nosotros sabemos que la comunicación regular con sus hijos o hijas es bien importante, pero a veces no sabemos exactamente lo que queremos decir o lo que debemos de decir para tener una conversación bien útil con nuestros hijos. A veces solamente estamos bien cansados después del trabajo y estamos hablando con nuestros hijos, tratando de tener esa conversación y a veces es como que, bueno, no puedo pensar en una pregunta creativa, voy a decir, ¿cómo fue tu día? Pero nosotros sabemos que dependiendo de la edad del niño, esa conversación, bueno, no va a funcionar muy, muy, muy bien, como de que no van a saber qué decir o no van a querer responder a esa pregunta. Es demasiado amplio esa pregunta. Hay que pensar en algunas preguntas más creativas. Entonces, ahora, mientras que estamos mirando esta grabación, quizás hay algunas preguntas que vemos que, ok, yo voy a escribir esa pregunta en mi móvil, yo voy a ponerlo en papel, en el baño, al lado de la cama, en el refri, para que, ok, ya tengo en mente las preguntas que voy a hacer cuando estoy bien cansado, dispuesto al trabajo, pero quiero tener esa conversación muy importante con mi hijo diariamente, ¿no? Entonces, para ser más específico, para guiarles en esa conversación, ¿fue hoy un buen día o un mal día? Entonces, darle como, por ejemplo, una decisión que puede tomar, ok, sí, hoy fue un buen día, y después puede seguir con, ok, ¿por qué fue un buen día, no? Entonces, para empezar con esa conversación, ¿qué era lo alto o lo bajo? ¿Qué fue lo bueno que te pasó hoy y qué fue lo que no te gustó que te pasó hoy? Entonces, otra vez, para ayudarles a, como, encontrar cosas específicas para hablar, en vez de responder a, ¿cómo fue tu día? Bien. ¿Cuándo te sentiste hoy más orgulloso de ti mismo? ¿Qué te desafió hoy? Entonces, cosas como de que lo bueno y lo malo, otra vez. Dime algo nuevo que aprendiste hoy. Dime algo que sabes hoy, que no sabías ayer. Diferentes formas de preguntar esa misma cosa. ¿Aprendiste algo que no entendiste? Es una manera como madre o padre, ok, yo sé que mi hijo o mi hija está batallando con ese tema, con esa cosa. Quizás necesita un poquito de ayuda en su tarea. Yo puedo ayudarle, o tengo una amiga, una vecina que pueda ayudarle, o voy a mandar un email, o mandar un mensaje de texto, lo que sea, con el maestro, para avisarle, bueno, mi hijo o mi hija me dijo que eso fue un tema difícil para ellos y quiero saber lo que puedo hacer como madre o padre en casa para apoyarles con ese aprendizaje, ¿no? ¿Cuál fue la regla más difícil de seguir hoy? Como, básicamente es una forma de decir, ¿te metiste en líos hoy? ¿Y qué pasó? Entonces, una manera más suave, más tranquila, de como chequear en el comportamiento en la escuela, a ver cómo le va. ¿Y qué le hizo sonreír a tu maestro? Entonces, quizás su hijo o hija hizo algo buenísimo y le puso muy orgullosa en la maestra, o quizás fue otro estudiante en la clase y su hijo o hija puede como reflexionar en el comportamiento o en el aprendizaje de ese otro niño y pensar, bueno, yo podría hacer algo similar, ¿no? Entonces, es una forma de reflexionar sobre el día y para que usted también está consciente de lo que está pasando en la escuela. ¿Qué le hizo fruncir el seño? Entonces, por el opuesto, ¿qué pasó en el aula hoy? Que, bueno, el maestro no estaba bien con ese comportamiento, con una pregunta que no debería haber hecho, como cosas así, ¿no? Nosotros sabemos que son niños y están aprendiendo todos, todos, todos. Entonces, cosas sí van a pasar y nosotros como madres y padres podemos saber sobre esas cosas para ver, ok, solamente necesito saber eso o necesito tomar algún tipo de acción en ese momento, ¿no? Entonces, es muy bueno preguntar cosas más específicas a sus niños para crear una conversación constructiva con ellos y para saber más de cómo le fue y sinceramente de verdad su día, ¿no? En vez de cómo fue tu día, ¿no? Entonces, algunos ejemplos para ustedes para usar en casa. Igual es muy importante que usted como madre o padre esté chequeando las reglas, las notas regularmente, con frecuencia. Es mi sugerencia hacerlo una vez a la semana por lo mínimo. Entonces, ahora sabemos que con la tecnología que tenemos, las calificaciones, más que nada, sí, están en la red. En IPS, por ejemplo, se usan PowerSchool. Entonces, ustedes pueden chequear las notas para ver, ok, ¿cómo le va en cada clase? ¿Qué necesito saber? ¿Qué puedo hacer para apoyar en casa? ¿Con quién necesito hablar? Y si usted está pensando, bueno, yo sé que las notas están en la red, pero no sé cómo accederlas, no sé cómo funciona ese sitio web, cosas así, por favor, hable con el maestro para aprender cómo acceder a esas notas, cómo entrar en ese sistema y chequear la información que usted necesita saber, ¿no? Los maestros están ahí para apoyar con eso. Yo era una maestra y cuando hablé con las papás, los mamás, yo quería saber de verdad, ok, ¿cómo puedo ayudarles para que usted pueda apoyar con el éxito de su hijo? Entonces, por favor, hable con ellos y tenga un sistema y manténgalo. Cada lunes es mi sugerencia. Cada lunes antes de salir para el trabajo, como a las 8 de la mañana, a las 6, a las 5, cuando sea, cuando funciona para usted, pero como 5 minutos, chequear las notas por la mañana antes de salir para el trabajo el lunes. La razón por qué digo lunes es porque los maestros están trabajando muy, muy, muy duro para chequear todas esas tareas y poner las notas en el gradebook, poner las notas en el sistema, las calificaciones y normalmente, bueno, cuando yo era maestra, estaba trabajando en los fines de semana porque, bueno, los maestros trabajan muchísimo, muy duro y no tienen tanto tiempo durante la semana de trabajo para entrar esas notas. Entonces, sería mi sugerencia chequear después del fin de semana, el lunes por la mañana para ver, ok, esta semana yo voy a tener que hablar con el maestro sobre X tarea, ¿no? Y, por favor, como la comunicación de que estábamos hablando en la pantalla anterior, hable con su hijo o hija sobre sus notas. Hay preguntas aquí un poquito más específicas, como hemos hablado, para facilitar esta conversación. Entonces, en vez de decir, ok, ¿cómo le va en las clases? Porque le va a decir que, ah, me va bien, todo bien, todo bien, mamá, todo bien, papá, más que nada, ¿no? Entonces, usted puede decir, ok, cuéntame sobre esta A que veo, bien hecho, ¿qué le pasó? ¿Qué le causó tener éxito en esa tarea? ¿Qué pasó con este C-? ¿Puedes rehacer la tarea? ¿Qué puedes hacer para mejorar esa nota? Y también los ceros, los que, lo que pasa, a veces pasa, ¿no? Los niños son niños, se olvidan de cosas. Entonces, tienes un cero aquí. ¿Cuál es tu plan para entregar esta tarea? Hay algo que no entendiste. ¿Vas a hablar con tu maestra? ¿Cuándo vas a hablar con tu maestra? ¿Me vas a decir después de la conversación cuál es el plan después de hablar con tu maestra? ¿No? Entonces, tener estas conversaciones después de chequear sus notas para que ustedes puedan formar un plan juntos, ¿no? Es la cosa más importante porque son niños y a veces no saben qué hacer sobre sus notas, ¿no? No tienen esa forma de pensar todavía. Usted puede apoyar con esto. Igual, es importante reflexionar y pensar solamente en la estructura de la casa. Nosotros sabemos qué estructura para los niños y las niñas es bien importante. Entonces, ¿dónde hace su tarea después de la escuela? ¿Y cuándo hace su tarea después de la escuela, no? Entonces, hay una habitación que no tiene televisión, que va a estar básicamente en silencio para que pueda enfocarse, donde puede hacer su trabajo. No necesita una mesa necesariamente, no necesita como cosas lujosas como esas, pero un sitio donde se puede enfocar por un rato, donde no va a haber tantas distracciones. Igual, ¿cuándo va a ser la tarea? ¿Va a hacerlo inmediatamente después de llegar a casa? Ok, echar la maleta y empezar, ¿no? O la mochila, mejor dicho. O van a esperar un poco, van a comer un bocado, van a ver como un show, una serie en la televisión y para como tener un momento por respirar después del día de trabajo, y empezar. Entonces, ¿usted conoce a su hijo o hija mejor que nadie? ¿Usted sabe lo que va a funcionar para él o para ella? No, entonces, si usted piensa, bueno, si empieza a ver un show de televisión, no va a empezar con su tarea porque va a haber otro y otro y otro. Quizás mejor la regla en su casa es cuando llega, vamos a empezar con la tarea ya, vamos a hacerlo ya, para que ya está hecho, no tiene que preocuparse y después de hacer la escuela y la tarea, se puede relajar, ¿no? Si usted conoce a su hijo, piensa, ok, bueno, podría manejar eso, podría como ver un show, es bueno para él o para ella, tener un momento para respirar, para desahogarse un poco. Buenísimo. Entonces, lo que funciona para ustedes, pero consistencia con esa regla, ¿no? Es una estructura, es un plan y hay que seguirlo. ¿Cómo se ve y se suena el ambiente de la tarea? Como estábamos hablando, ¿es organizado o tiene cosas por todos lados, como papelitos y dibujos y juegos y todo eso? Si tienen estas distracciones, va a ser un poquito más difícil de enfocarse en su tarea en ese ambiente. Entonces, mejor tener un espacio bastante limpio, si puede ser, para que pueda enfocarse mejor, igual con el sonido, ¿no? Si usted sabe que su hijo o hija no va a poder enfocarse con televisión, con música, con conversaciones, entonces, por favor, si hay una manera de evitar eso, mejor, ¿no? Para que puedan enfocarse muy bien en lo que están haciendo. Entonces, ¿es mi hijo o hija capaz de autocontrolarse o debería yo, como madre o padre, estar presente en el espacio con él o ella? Nosotros conocemos a nuestros hijos e hijas. Nosotros somos los expertos. Entonces, si usted piensa, bueno, mi hijo probablemente va a necesitar un poquito de apoyo, quizás mejor hacer la tarea en la mesa de la cocina, mientras que usted puede cocinar, limpiar platos o hacer otras tareas que necesitas hacer usted. Entonces, no necesariamente hay que sentarse ahí a su lado todo el tiempo que están trabajando en su tarea, pero si piensa que quizás no va a tener éxito en una habitación ahí a solas, mejor estar ahí con ellos mientras que están trabajando. Y si usted piensa, ok, vamos a necesitar consecuencias. Si usted no hace eso, va a haber esto. Si X pasa, entonces Y va a pasar. Entonces, consistencia con enforzar esas reglas en la casa. Una cosa, cuando yo era maestra, siempre fue como, ok, tenemos que hacer algo, ¿no? Nosotros vamos a hacer lo máximo que podemos en la escuela, pero en la casa también tienen que haber consecuencias a veces para que los hijos, las hijas aprendan. Entonces, el móvil, el PlayStation, el Xbox, los juegos, los videojuegos, esas cosas a veces hay que quitarlos por un rato para que puedan aprender, ok, yo necesito ser responsable para mis propias cosas, ¿no? Es una forma, es parte de la madurez. Bueno, entonces, hemos hablado sobre las cosas en la casa. Ahora vamos a hablar sobre, ok, vamos a tener la conversación con el maestro o la maestra. Vamos a abogar para mis hijos o hijas. Yo sé que tengo X estructura en la casa que yo sé que debe de funcionar. Yo estoy chequeando las reglas normalmente. Yo estoy hablando con mi hijo o hija. Ahora es el momento para tener la conversación con el maestro o la maestra. Entonces, vamos a tocar en tres temas acerca de cómo se puede tener éxito en la conversación. Vamos a hablar de método de comunicación, temas de comunicación y la disposición antes de entrar en esa conversación. Entonces, primero que nada, puede ser obvio, puede ser una cosa en que, ok, sí, Megan, yo sé que necesito pensar en el método de comunicación, pero bueno pensar en eso. Entonces, depende de lo que funciona para usted y para el maestro o la maestra, ¿no? Entonces, mensaje de texto, llamada, correo electrónico, una reunión físicamente en persona y esas cosas dependen de las preferencias de ambos ustedes, de sus horarios y también del tema de la conversación. Todos nosotros sabemos que hay esos mensajes de texto y estamos como que, ¿qué quiso decir con eso? Es que no puedo escuchar el tono de su voz, entonces no sé si está enojada, si está feliz, si está triste. Entonces, con esos tipos de conversaciones, quizás es mejor tener la conversación por llamada por lo menos o ir físicamente a la escuela si puede y tener la conversación como tener una reunión, una junta con el maestro. Pero puede ser que solo sea una pregunta corta, entonces el mensaje de texto es mejor. Entonces, depende de lo que necesitan y lo que prefieren ustedes como madres y padres y maestros, pero mejor hablar con el maestro sobre, ok, qué tipos de comunicación prefiere usted, que funciona para usted, que no le gusta, cosas así para que para el resto del año ya tenemos un plan. Cuando tengo una pregunta, cuando tengo una pregunta, le voy a mandar un correo electrónico o le voy a mandar un mensaje de texto o cuando tengo una preocupación grande, yo voy a ir físicamente a la escuela para tenerla junto porque yo sé que eso es la preferencia del maestro, ¿no? Entonces, hable con los maestros para ver cuál método de comunicación funciona mejor para ambos ustedes como equipo, ¿no? También hay diferentes temas de conversación que usted puede hacer cuando tiene una preocupación, una duda sobre lo que está pasando en el aula. Entonces, primero, ¿cómo es el ambiente del aula? Pregunta sobre si es tranquila, si es con calma, si es un poquito desordenada, si los niños están como enfocándose más que nada o si hablan de cosas que no tienen que ver con la tarea, si hay mucho ruido, si es bastante silencioso, como cosas así. Porque cada maestro es diferente, cada aula va a ser diferente y cada clase de niños es diferente. Es una mezcla increíble de diferencias. Entonces, mejor tener esta conversación si tiene preocupaciones o dudas. Pienso que quizás mi hijo no se está enfocando en la escuela, en el aula. Pues, ¿qué necesito saber sobre el ambiente para ver lo que quizás podemos hacer para cambiar, para mejorar, para que pueda enfocarse? Por ejemplo, ¿cuáles son sus políticas de disciplina? Usted puede hablar con el maestro sobre eso y probablemente la escuela o el distrito en total va a tener sus propias reglas de disciplina. Entonces, más que nada, los maestros van a seguir eso. Pero normalmente también, como hemos hablado, cada aula, cada maestro es diferente y van a tener reglas, normas diferentes. Entonces, mejor hablar sobre cuáles son sus políticas específicamente de disciplina para ver, ok, está alineado con los míos en la casa. Es similar, ¿qué puedo hacer yo en casa para ser más similar a la escuela? ¿Qué puede hacer el maestro o la maestra para ser más similar a lo que hacemos nosotros? Entonces, es un balance, es una conversación, ¿no? ¿Qué prácticas de enseñanza culturalmente receptivas se entrega, integra en las lecciones diarias? Entonces, el maestro sabe que tiene niños que son de diferentes culturas, que está haciendo este maestro para incorporar diferentes culturas, forma de pensar, religiones, lenguajes, historias, razas, todas esas cosas bien importantes en sus lecciones. Entonces, como por ejemplo, yo era maestra en Texas por un rato y a veces habían preguntas sobre la nieve, como de tener un día libre de la escuela de nieve y el niño necesitaba escribir un ensayo de eso. Les voy a decir, no escribimos sobre eso, estábamos viviendo en Texas, no es culturalmente receptiva para esos niños hablar de la nieve, no saben lo que es. Entonces, y podría ser que algunos de ustedes vienen de países que no tienen nieve, entonces, en momentos así, es bueno tener esas conversaciones con el maestro para que sepa, ok, esa es nuestra cultura, mis hijos están, tienen experiencia con X cosas y no tienen experiencia con X cosas, como la nieve. Por ejemplo, aunque hay nieve aquí en Indiana podría ser nuevo, entonces, cosas así, ¿no? Están aprendiendo sobre la historia no solamente de hombres, no solamente de los estadounidenses, pero también de otras historias bien importantes que puede también mejorar a su forma de aprender. Porque nosotros sabemos que si vemos a personas que son como nosotros, nos sentimos más cómodos y podemos aprender mejor. Entonces, hablar con el maestro sobre incorporar diferentes culturas que son similares a lo que tenemos en casa. ¿Qué apoyos están disponibles para mi hijo o hija cuando él o ella no entiende? Entonces, como hemos hablado, cada maestro es diferente, depende del maestro, pero sabemos que normalmente hay horas de oficina, como por ejemplo, tutorías después de la escuela, durante el almuerzo, por la mañana, antes de empezar con las clases, cuando llegan los buses. Entonces, como depende, depende de cada maestro y sus prácticas, pero para saber, ok, yo quiero que mi hijo o hija tenga tutorías, tenga tutorías, qué necesito hacer, cuándo toma el lugar para que pueda asistir. Igual, si no hay momentos para tutorías, quizás el maestro no puede, quizás ustedes no pueden por el tema del transporte o lo que sea, ¿qué puede hacer durante la clase para recibir esa ayuda que necesita? Es una buena idea levantar la mano, es una buena idea ir a la mesa del maestro para preguntar lo que necesita saber. Hay grupos pequeños en que mi hijo puede entrar, puede estar, para recibir un poquito más de apoyo, como individualmente, personalizado, para mi hijo o hija, durante la clase, en el aula, para que pueda tener más éxito en sus tareas, empezar la primera vez. Entonces, diferentes preguntas sobre apoyos que puede recibir. Igual, si sus hijos están aprendiendo inglés, deben de haber prácticas en la escuela para apoyarles con este aprendizaje, ¿no? Usted puede preguntar sobre traducciones, si pueden usar diccionario, si hay imágenes en sus tareas para como mostrar sin palabras lo que necesita hacer, es una forma de apoyar ese aprendizaje del inglés. Entonces, entonces, usted puede hablar con el maestro general de la escuela, de la clase, pero también hay maestros de idioma segunda con quien puede hablar. Igual, si sus hijos tienen algún tipo de discapacidad, si tienen un IEP, un 504, o si usted tiene preocupaciones sobre quizás una discapacidad, es una buena idea hablar con el maestro sobre eso, ¿no? ¿Qué apoyos están disponibles en la escuela? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué pasos siguen para que mi hijo, si tengo estas preocupaciones, o si tiene ese IEP ya, ese 504 ya, pero estoy preocupada de que no está recibiendo todo el apoyo que necesita? Mejor tener esta conversación para ver lo que podemos hacer como equipo, ¿no? Como maestro y padre y madre juntos. Y finalmente, ¿qué puede hacer cada miembro del equipo, maestro, padre y madre, y estudiante? Todos tenemos responsabilidad en ese momento. De manera diferente para avanzar. ¿Qué podemos hacer? Entonces, de cada tema de que van a hablar, es una buena idea terminar con, ok, un sumario, hablamos de X tres cosas. Bueno, y de lo que entendí, ¿qué vamos a hacer para seguir, para avanzar, para que el hijo, la hija, tiene más éxito en el futuro? ¿Qué es la meta para todos? ¿No? Es la meta para todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué acciones específicas vamos a tomar para tener este éxito? Y finalmente, vamos a entrar en esta conversación con el maestro, con la maestra, con una disposición de relación. Saber que la relación entre el maestro y el hijo es muy importante. E igual, la relación entre usted, como mamá, papá, es muy importante con el maestro también, ¿no? Porque nosotros sabemos que estas conversaciones pueden ser difíciles, pero también sabemos que todos nosotros tenemos las mejores intenciones para nuestros hijos e hijas. Todos los maestros entran en el mundo de educación con esas esperanzas, con esas intenciones de ayudar. Entonces, nosotros entramos en esas conversaciones, aunque sean difíciles a veces, con esa forma de pensar. Tenemos confianza mutua, vamos a crear una relación para que tenemos esas conversaciones abiertas y libres de decir lo que necesitamos decir. Vamos a tener una forma de pensar de curiosidad, la mentalidad abierta, la mente abierta, para que no estamos como, ok, ya sé lo que piensa o lo que va a hacer el maestro. Pero no, vamos a preguntar, vamos a preguntar y tener esta conversación bien tranquila, bien enfocado en el apoyo del hijo, que es lo más importante. Ustedes son un equipo, de verdad. La escuela, los maestros, los padres, las madres, los hijos, los vecinos, los tíos, las tías, las abuelas, todos son un equipo. Estamos en este equipo para crear un mundo mejor, para apoyar a nuestros hijos. Entonces, estas conversaciones tienen que reflexionar eso. Tenemos que pensar en eso y tener esa forma de pensar antes de entrar en esa conversación para que tenga éxito y para que el niño tenga más éxito en el futuro también. Bueno, aquí se puede ver los recursos que usé, son en inglés, pero si quieren ver más información, se puede traducirlos. Y finalmente, tienen mi información de contacto otra vez. Si tienen preguntas o dudas, por favor, póngase en contacto conmigo con confianza. Es mi trabajo, es mi esperanza ayudarles y apoyarles lo más que puedo. Bueno, buenísimo día y muy buena suerte con nuestras conversaciones con sus maestros en la escuela.